El bienestar físico, mental y social de los estudiantes, administrativos, docentes y visitantes de nuestra escuela, se presenta a continuación las medidas de seguridad y el plan de actuación en caso de una emergencia. El protocolo a seguir es el siguiente. Mantener la calma y protegerse de la caída de los objetos. Estar atento a las indicaciones del profesor o persona a cargo. No desalojar hasta que el evento haya terminado y una vez finalizado, proceder a evacuar. Diríjase al punto de evacuación correspondiente. Una vez en el punto de evacuación, espere en el lugar hasta recibir instrucciones del personal a cargo. La escuela está formada por dos sectores. El sector 1 está conformado por el aula y laboratorio de higiene analítica. Si usted se encuentra en el aula, diríjase a la salida. El aula será desalojada por la primera fila de propitres y así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Al salir, trasladarse en forma ordenada y en silencio al punto de reunión ubicado contiguo a los servicios sanitarios. Si usted se encuentra en el laboratorio de higiene analítica, diríjase al punto de reunión ubicado contiguo a los servicios sanitarios. El sector número 2 está conformado por el edificio de oficinas de la escuela. Para efectos de evacuación, se dividirá en dos sectores. El sector este y el oeste. Para el sector este, si usted se encuentra en él, utilice la salida ubicada frente a la secretaría y situarse en el punto de reunión frente al edificio de seguridad. Sector oeste. Si usted está en el sector oeste, utiliza la salida ubicada al oeste del mismo situándose en el punto de reunión frente al edificio de seguridad. Sector oeste.